Bueno, a raíz de lo que se dijo de Kenny Aos, de que supuestamente había pasado esto en el avión, luego su gente lo desmiente y dicen, no es cierto, ella todavía no abordaban completamente, o sea, el abordaje no había terminado, ella pudo bajarse tranquilamente, no hubo ninguna alerta, pa, pa, pa. ¿Ok? Pues esto provoca que la productora de Ventaneando, Iyari González, pues despotricara contra los influencers, youtubers y medios digitales, como siempre lo hacen, ¿eh? Esta es una constante del equipo de Ventaneando, es como una guerra que ellos han emprendido en contra de plataformas digitales, ¿no? Entonces, Iyari menciona eso y es replicado, este, por, mira, primero fue Alan Gitano, luego de Alan Gitano siguió Iyari González, el mensaje era de, sugiero de hacer, de no hacer famosas a las personas que presuntamente no son periodistas y no tienen veracidad. Eh, eso lo publicó Iyari y luego Daniel Bisoño lo apoyó, ¿vale? Él arremetió en contra, pues de quien había dado la noticia que era Pablo Chagra. Bola de asquerosísima, sin talento alguno, sin gracia y sin credibilidad, se irá depurando este porcinero Iyarita. ¿Ok? Ese es el mensaje de Daniel Bisoño referente a Pablo Chagra, que es un TikToker de dos millones de seguidores en TikTok. Eh, bueno, después de eso, Pablo Chagra, que además venía diciendo Pablo Chagra que Pedro Sola lo había bloqueado en redes sociales, ¿no? Y entonces, sin haber dicho nada de él, solamente fue a bloquearlo. Pablo le contestó a Daniel y le dijo, ¿qué le arde más al tío? ¿Que la nueva generación los dejó sin rating o que somos libres de expresarnos y de amar? Ay, tómala. ¡Yiii! ¡Pum! Directo a la... Sí, le dio duro a la cabeza. Y luego, ¿Daniel ya no le siguió? No, ya no le siguió, obviamente. Y hubo muchos comentarios muy desagradables hacia Daniel, referente a su trabajo en Ventaneando, referente a salir o no del clóset, que si no fuera por Pati Chapoy ya lo hubieran sacado de Ventaneando, que ya quisiera ser aceptado por las nuevas generaciones. Y mira, yo lo que sí creo, yo no sé, y esto es una crítica meramente constructiva, yo no sé en qué momento Daniel Bisoño se volvió tan amargado. En serio, o sea, Daniel era bien alivianado, era bien alegre, era otra persona. Pero a partir de ese divorcio mediático tan escandaloso, donde de alguna manera, pues la historia se cambió, ¿no? Ahora era él el personaje al que la gente hablaba de su vida, se metía a su recámara, a las entrañas de su historia. Y a partir de ahí, Daniel tiene una actitud muy negativa. Primero contra Javier Seriani, ¿no? Contra Jorge Carvajal. Bueno, ahí como que es parejo, ¿no? Con Seriani y con Carvajal, como que se tiran lo mismo. Sí. Sí. Ajá. Ahora contra Pablo. Pablo a mí me parece un chavo muy ligero. Evidentemente está aprendiendo porque lleva menos de un año y cachito, lleva un año y cachito en el medio, ¿eh? Él fue de los que la pandemia les ayudó porque TikToker, TikTok se volvió una bomba, ¿no? Y entonces él es de los que ahí se metió en ese auge. Y va aprendiendo, y eso lo dice mucho él. Va aprendiendo, está en el proceso. Pero llamarlo asqueroso, llamarlo puerco, llamar esto. Híjole, yo creo que ahí ya son palabras mayores. Y sí me parece que Daniel debería de enfocarse, ¿cómo logro? Esa sería la misión de Daniel. No desacreditar. No decirle puercos a los influencers o youtubers. Esa no es la solución. La solución es, ¿cómo conecto con las nuevas generaciones? ¿Cómo conecto con el público que se fue y ya no ve ventaneando? ¿Por qué el público ya no me cree? ¿Por qué el público ya no quiere ver este programa de casi 30 años que tenemos? Yo creo que esa sería la gran misión. Y si se fuera a la búsqueda, sería mejor que decirle puerco a una persona. Ese es mi punto de vista. Bueno, estamos en vivo y yo espero que ya hayan dado me gusta. Porque de verdad es lo que más nos ayuda. Además, recuerden que si les está gustando este programa, pueden enviarnos donativos. Pueden hacerlo a través de la lluvia de estrellas en Facebook. Y pueden hacerlo también, por supuesto, a través de Super Shots. De un gracias, de un sticker y de lo que ustedes deseen. Así es como nos pueden apoyar.